Queridos amigos, que Dios les bendiga. Como siempre, llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana. Yo soy José Peguero y como siempre te invito a que te suscribas activando esa campana de las notificaciones para que te mantengas al día sobre lo que acontece en nuestro país. Antes de pasar con el tema de la Cámara de Cuentas, quiero presentar en este instante, en el momento, donde Fernando Tatis Jr. pacta con los padres de San Diego en este contrato multimillonario de 340 millones de dólares por 14 temporadas y donde estuvo acompañado de sus padres recibiendo emotivos abrazos. Y es por ello que este joven de 22 años se ha robado el corazón de todo el mundo porque su humildad le caracteriza y miren cómo se hace acompañar de sus tutores en este momento tan importante. Solamente dos personas en este instante tienen contratos superiores al de Fernando Tatis. Uno es Mookie Betts de Los Ángeles. Estamos hablando que él recibió Mookie Betts por jugar para los Dodgers. Se le estará pagando la suma de 365 millones de dólares por 12 temporadas y Mike Trout, de Los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, pactó por 12 años y 426 millones de dólares. Felicidades a Fernando Tatis Jr. que sé que lo va a disfrutar mucho y felicidades a toda su familia y felicidades a la República Dominicana por este gran logro que seguimos dando. Buenos peloteros con solo 22 años y miren por dónde va. Pasando al tema de la Cámara de Cuentas. Hoy temprano a eso de las 6 y 30 de la mañana se comunicó sobre un allanamiento a la Cámara de Cuentas. Este organismo que está para auditar todas las compras, para auditar todos los procesos donde se gasta nuestro dinero en las instituciones del Estado. El objetivo de Wilson Camacho es obviamente sacar información que se le ha negado, información que no se le ha servido a través de los años y lo que ha dificultado que se puedan procesar muchas personas que en este instante deberían estar tras las rejas. En la nota que envía el Ministerio Público indican lo siguiente. El Ministerio Público allanó a primeras horas de esta mañana la sede de la Cámara de Cuentas y cuyos directivos están bajo investigación junto a varios funcionarios por varios delitos de corrupción administrativa incluyendo el de obstrucción a la justicia y el lavado de activos. El Ministerio Público también expresa que denominó esto como la Operación Caracol. ¿Por qué se le nombra Caracol? Es por la lentitud, por la demora con que se ha estado ofreciendo datos. Entre otras acusaciones se detalla, o señalamientos, porque todavía no hay una acusación formal contra Hugo Álvarez, sino que habrá que esperarse a ver qué encontraron en esos documentos. Se detalla que, además de obstrucción, se está hablando de lavado de activos, asociación de malhechores, entre otros cargos. La Operación Caracol se llevó a cabo con un amplio contingente policial integrado por decenas de agentes, incluyendo miembros del equipo SWAP, tomando el control perimetral del edificio desde tempranas horas de este lunes. En el allanamiento también participaron miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Además de su presidente, Álvarez Pérez, la investigación por corrupción incluye a Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noéz Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan del privilegio de esta jurisdicción. El allanamiento de este lunes se produce en base a la resolución, y ojo aquí, 01-2021, dictada el 18 de este mes, por la magistrada María Garavito Jiménez, de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, por lo cual no se puede alegar bajo ninguna circunstancia de que hubo una violación. Y dice aquí, los miembros del pleno y varios funcionarios de la Cámara de Cuentas son investigados por presunta violación a la ley orgánica del Ministerio Público, dice también al Código Penal Dominicano, así como a la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en prejuicio del Estado Dominicano. Con esta información que está sirviendo el Ministerio Público, que debió hacerlo hace mucho tiempo, porque desde que el Partido de la Liberación Dominicana perdió el poder, es evidente que se está eliminando mucha información, como también se hizo en la misma Fiscalía. Muchos fiscales que tenían investigaciones paradas que no habían revelado, borraron mucha información sensible y puede la autoridad recuperar parte de esa información si lo habrían hecho justo cuando esta gente salió del poder, pero se han perdido mucho tiempo. Estamos hablando de más de seis meses en los que la evidencia que bien puede haber sido utilizada para llegar a una conclusión hace tiempo que puede haber sido eliminada, porque esta gente sabe que en cualquier instante o se le iban a tirar a su casa o se le iban a tirar a la misma Cámara de Cuentas porque guerra avisado no mata a soldados y le dieron mucho tiempo, le dieron mucho tiempo, le dieron cancha abierta para que posiblemente la evidencia que pueda llevar a resultados positivos hace tiempo que haya sido destruida, por lo que también esto genera mucha incertidumbre y también a la población dominicana que está sedienta de que se aplique justicia, esto no va a llevar calma porque si bien es cierto que Wilson Camacho al frente del PECCA está haciendo un esfuerzo extraordinario como quizás nadie anteriormente lo haya hecho es poco lo que puede encontrar tomando en cuenta cómo se manejan esta gente y cómo se manejaron mientras estaban en el poder, eso es bueno que nosotros lo analicemos fríamente porque después de seis meses es poco lo que se puede encontrar y más sabiendo que había una presión del Ministerio Público para que se colaborara, es poco lo que se va a encontrar allí entiendo yo porque le dieron demasiado chance. El tercer tema que tengo para todos ustedes es el malestar generado luego que se dio a conocer la información de que se iban a gastar más de 647 millones de pesos para la adquisición de jeringuillas con el objetivo de lograr la vacunación contra el COVID-19. Estamos hablando que Salud Pública estaba cotizando estas jeringuillas a 25 pesos y que aquí en el país gente que compra este mismo producto que compra estas mismas jeringuillas estaban indicando que las mismas no pasan de unos 4 o 5 pesos la unidad pero Salud Pública encontró un suplidor que la estaría a una a 25 pesos lo que representaría un costo de 647 millones solamente en jeringuillas pero eso se disolvió le dieron para atrás y ahora se están escudando bajo la excusa de que esta era el tope máximo o sea los 25 pesos por cada jeringuilla era el tope máximo y que en los mercados internacionales producto de las de las vacunas que se están aplicando en todo el mundo se han incrementado las jeringuillas y que ellos llamaron también a suplidores fuera del país quienes le corroboraron que estaban en franco aumento pero lo cierto es que luego que se le da para atrás se va después a iniciar otro proceso para conseguirla porque la necesitamos pero inmediatamente sale la noticia de que ellos no iban a tomar o que no iban a realizar ese gasto porque se dieron cuenta que venía una donación de esta clase de insumos y que por el momento se pospone para eso es que piden el estado de emergencia señores nosotros como borreros simplemente estamos esperando y dejando que el gobierno haga lo que entiende para que repita la misma historia del PLD la misma desgracia siempre adjudicando compras al que paga al que sale más caro comprarle y no necesariamente porque sea el mejor la misma historia la misma historia de robar la misma intención de siempre de facar el estado es la misma historia la misma historia por más que usted quiera buscarle vuelta es la misma historia solo que estos por la presión que le hace el pueblo terminan dándole para atrás a muchas cosas pero cuantas no pasan sin que nosotros los medios de comunicación y los ciudadanos se den cuenta cuantas no pasan por debajo del mantel sin que uno pueda verificarlas entonces estas son cosas que no se pueden apoyar no hay sometimiento no hay nadie preso a los dos días se olvida ya mañana viene otro caso y ya todo queda en el pasado mientras tanto esa intención malsana de desfalcar al país queda impune y no hay ningún responsable felicidades para la salud pública y felicidades para el gobierno del PRM felicidades amigos recuerden suscribirse activar esa campana de las notificaciones para que se mantengan al día sobre lo que acontece en nuestro país bye bye i i Gracias por ver el video.